Vamos al actual programa tétrico, diría yo, que está sufriendo el cine argentino, no tanto en lo que tiene que ver con su estética, su formulación desde el punto de vista formal o en sus películas, sino en lo que está ocurriendo con la reforma que el actual gobierno, un gobierno que hay que decir fue elegido democráticamente en las urnas, por cierto, por una gran mayoría del pueblo, y que de alguna forma u otra anunció muchas de las cosas que está haciendo, esto me parece que también hay que destacarlo en el sentido de que la gente cuando es sincera vale, pero claro, también esto está costando despidos en el mundo del cine, básicamente la situación logística que están viviendo los hermanos argentinos en la producción cinematográfica es muy mala, empecemos porque directamente no va a haber apoyo a los casi 80 festivales o muestras temáticas de cine que se daban en la República Hermana, o sea, no va a haber subsidio por parte del Estado, tampoco lo va a haber para las películas, se va a cerrar la plataforma digital cine.ar, al igual que el canal de televisión dedicado al cine argentino. Sí, esto ya es un hecho innegable. Se va a privatizar el famoso cine Gaumont, un cine que daba únicamente películas de esa nacionalidad. Esto lo toman los cineastas como una verdadera declaración de guerra por parte del actual director del Instituto Nacional del Cine y de las Artes Audiovisuales, un instituto que es muy importante en la Argentina, por cierto, de enorme interés, de enorme importancia, ha marcado, yo diría, la estética, no solamente en la Argentina, sino también en toda Sudamérica, puesto como siempre decimos, el cine argentino es la vanguardia, el buque insignia del cine sudamericano y centroamericano. Ahora me parece que las cosas se le van a complicar muchísimo y por lo que ha declarado Juan Carlos Pirovano, el actual director, además de lo que acabo de decir, que no es poco, se cierra el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Como ustedes saben, lo hemos nombrado en muchas ocasiones, se hacía fundamentalmente en el mes de noviembre, estaba ya llegando a la edición número 69, con poco aire, con poco oxígeno, con poco presupuesto, pero se seguía haciendo y va a cerrar sus puertas este festival. Uno, el más importante, creo yo, hoy por hoy en Sudamérica, calculo que están festejando en Brasil, sobre todo el Festival de Río, la gente del Festival de Río lo están festejando, puesto que Mar del Plata era un signo del poder de lo que la Argentina hace en materia de cinematografía, en cuanto a distribución, exhibición, ahí sí que esto era un festival de cine categoría clase A, competitivo, con estrellas internacionales que llegaban hasta ahí, y que permitían a que todos los que fueran aprendieran de cine, incluso los cronistas cinematográficos. Obviamente que el Festival Bafisi de Buenos Aires, que era un clásico, no se va a realizar aparentemente tampoco, y sumado a esto, y no quiero seguir agregando más y más noticias tristes, hay que decir que van a haber despidos de 90 trabajadores que desarrollan tareas hoy por hoy en Inca, y también muchos van a pasar a la jubilación, hoy por hoy las jubilaciones en la Argentina son aparentemente muy bajas, muy bajas, no permiten que la gente pueda vivir, y todo esto está armando un combo bastante duro para los hermanos de la vecina orilla. Yo quiero decir que esto lo digo con mucha tristeza, y también que en ningún momento estoy diciendo que estemos nosotros muy bien y ellos muy mal, simplemente les está tocando a ellos un reajuste importante económico, en lo que es el presupuesto para el desarrollo de la industria cinematográfica, que no es únicamente hacer películas compulsivamente, sino también justamente tener festivales de cine que lo apoyen, cronistas, institutos que desde el Estado den fondos frescos para llevar adelante proyectos que a veces son bastante, bastante arriesgados.